y ahora lo dejamos con el testimonio de dos presos políticos que se encuentran bajo el régimen de casa por cárcel el ex policía julio césar espinoza que fue encarcelado porque se negó a reprimir a los ciudadanos y a delatar a los protestantes y el administrador de empresas carlos silva rodríguez quien pasó seis meses en la cárcel acusado de haber derribado uno de los llamados árboles de la vida que representan el símbolo del poder de rosario murillo frank franklin villavicencio nos cuenta su historia julio césar espinoza sirvió a las fuerzas especiales de la policía nacional durante seis años sin embargo se negó a participar en la represión oficial contra las protestas cívicas en nicaragua y en agosto de 2018 fue acusado de terrorista por solicitar su baja una frase que nos dejó nos mandó a decir él ayer encarcelado por amor a nuestra patria tras más de seis meses en prisión el 27 de febrero fue trasladado a su casa bajo un régimen carcelario de convivencia familiar no esperaba mi libertad porque se habían salido 100 y sinceramente puede que de gallego espinoza y yo me quedé todavía sorprendido porque pensaba que me llevaban a alguna celda de máxima seguridad yo me quedé pues gallego espinoza si le digo soy yo entonces me dice va va dice tenés dos cosas agarras tus cosas y te la lleva o no sé si vos las querés dejar pero en eso le me llevan ya te dije agarras tus cosas las dejame pero para donde me llevan entonces comenzó adentro de la celda a golpear para que me dijeran hacia dónde me iba entonces me dice si fuera voy yo estuviera fuera más libre me dice momento sentí pues que que me cayó el cielo encima y aquí alegría pues de que incluso agradecerle primeramente a dios porque él fue el que me sacó de ahí de tantas oraciones hay uno y el juez que me dio esa libertad cuando julio césar espinoza solicitó su baja le ofrecieron un ascenso para que se quedara en la policía pero él se negó no quería disparar contra el pueblo días después fue arrestado junto a varios familiares que estaban en su residencia a la fecha su padrastro un cuñado y un vecino permanecen en las celdas de la cárcel la modelo sinceramente fue algo duro fue algo duro porque nunca me lo esperé tanto años de trabajar en la institución pensé de que de que ellos me dieran el apoyo pero sin embargo bueno fueron gente civiles los que a mí me sacaron a mi familia se dedicó la policía incluso estaba platicando con un policía a esa hora y me dice vos que no le digo yo hace cuatro hace seis días le digo metí mi estaba de baja le digo y pues entonces estaba platicando con él cuando en eso entró uno de civil a vos sos el hijo de pues que le tiras a la policía sino me estás confundiendo no hubo éramos era por más por vos veníamos no pero le digo si no tienen ninguna orden porque me van a arrestar no 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 espérame es más ya vengo entonces salieron cuando miro que entran dos y es una llamada y me dice ya lo tengo aquí estamos ya fue que me montaron me trasladaron hacia ginotepe estando en ginotepe no me sacaron a ninguna una entrevista solo a decir mi nombre alias y tenía alias en que trabajaba sobre todo y lo duro fue ver a mi mamá encerrada mi hermana y toda la familia casi fue allí incluso mi mamá me gritaba y me decía hijo ya comiste si mamá tranquilo hijo mira te quiero no te preocupes vamos a salir me decía no tranquila mamá le digo estoy bien digo ojalá que se vaya usted y me quedé yo y pues si juez salieron ellas y me quedé yo ya me tomaron fotos ya esta es tu galería me dice ella este es tu celda la 20 cuando digan 20 voy a decir aquí julio césar julio césar dice ya sabemos que son vos la cosa que así fue nunca en el chipote me sacaron una entrevista nunca me golpearon nunca pues sufrí maltrato más que el maltrato psicológico que los sacaban en boxer a contarnos y terminamos en una tabla en boxer siete días y la que allí recibido visiten esa semana ya mi calvario comenzó cuando los llevan a la modelo el ex santimotín denuncia que en las cárceles los presos políticos son torturados física y psicológicamente de esas torturas él tiene secuelas eran torturas psicológicas simples los tranquistas aquí los tranquistas por allá el maltrato de la comida la tiraban como que éramos perros el guineo era con todo y cáscara los frijoles duros hay veces hasta cucarachas virutas de de metal piedra el fresco con mosca y a ellos no les importaba hacían ellos sus mondongos todo blanco el espagueti así blanco solo zancochado y fue duro estar en ese régimen fue duro cuando los contábamos los exigían que le rindiéramos reverencia a ellos y cada vez que los contaban uno tenía que agachar la cabeza y igual pues el maltrato recuerdo que una vez el 31 el primero de diciembre se cantó el himno nacional y eso fue duro porque entraron con armas de juego amenazarlos adentro donde estábamos y decía uno de apellidos chávez chávez él decía el primero que quise levante le voy a arrancar la cabeza con este fusilac y golpearon a dos compañeros sin embargo pues después al siguiente día ese mismo en el día tocaba visita una visita especial que tuvimos y ellos lo estaban esperando a nuestros familiares de que de lo que nosotros le vamos a plantear era mentira porque nosotros estábamos ebrios estábamos bolos porque habíamos hecho chicha y que estábamos bebiendo y que entre nosotros mismos lo habíamos golpeado tengo tres noches de que no he podido dormir bien porque hay un maltrato psicológico y sobre todo el hecho de que el primer día fue un día duro porque no pude dormir sentía como que estaba adentro todavía yo le me daba vuelta a mi esposa me decía mira qué te pasa no me puedo dormir todavía no estoy adaptado ayer me levanté en llanto por los otros tres muchachos que están ahí decían es justo que vaya que ha salido y los otros estén ahí y si cosas de que en un momento u otro me pongo a llorar me porque tanto digo yo tanto sufrimiento y hay secuelas grandes secuelas grandes psicológicamente mi esposa de que sufrió todos los acontecimientos ya fue la una que también se siente con ese maltrato psicológico porque cuando yo lloro ella también llora y es algo duro pues que también incluso el día que a mí me llegan a capturar mi cabalito pequeño andrés yo le pedía agua yo estoy enchachado y él me daba agua y temblaba entonces eso es que algo que nunca se me va se me va a salir julio césar espinoza fue acusado y condenado por los supuestos delitos de terrorismo y crimen organizado sin embargo su delito para la dictadura fue no delatar a los manifestantes de su comunidad ubicada en las cuatro esquinas de carazo y negarse a reprimir a la población mi opinión hacia la policía es de que ojalá que así como yo tome la decisión que ojalá también ellos sean así que no tengan temor pues de que es un dios vivo y que hay que dejarle las cosas a dios y de que yo fui condenado por amor a mi patria por amor a mi patria fue condenado porque no quise sinceramente seguir más en la fila de la policía carlos silva rodríguez es otro preso político excarcelado de la modelo bajo el régimen de casa por cárcel fue acusado y declarado culpable por varios delitos entre ellos daño a la propiedad pública por derribar un árbol de la vida durante las protestas no nos imaginamos que no íbamos a ir ese día fue a las dos de la mañana muchos estábamos dormidos cuando fuimos despertados por el ruido de los funcionarios los microbuses y con una lista que estaban en la mano comenzaron a decir lo que aparezcan en la lista agarren sus cosas porque van libres entonces toda la galera se armó un caos de alegría de sentimiento llanto grito y a la de la ansiedad si estábamos en esa lista tristeza había de todo ese día carlos silva creyó que había sido liberado porque en el penal no le notificaron nada dos días después le avisaron a su abogado que debe presentarse todos los días 26 de cada mes a pesar que esto aquí en mi casa estoy contento alegre pero si yo también yo me siento como supervisado vigilado no crea que estoy feliz contento que mi vida sigue normal borrón y cuenta nueva no yo veo que pasan vigilando pasan patrulla se estacionan ustedes tienen una moto con policía pasan caminando personas sospechosas con cuadernos mi vida no volvió a ser la misma siento que hasta peor porque antes que yo caer a preso no no me hacían eso y ahora en estos cinco o siete días que estoy aquí veo de que hay como un acecho carlos tampoco ha olvidado los días que vivió dentro del sistema penitenciario nacional no olvidado todavía lo que es la cárcel el ruido del candado de la cadena a cada rato que nos contaban que nos desnudar amos que muchas cosas todavía las tengo como que estoy preso no tienen derecho a haberme hecho eso y me gustaría que era una justicia me gustaría una justicia más divina que la terrenal pero la justicia va a ser de dios yo estoy sin rencor no tengo venganza voy a tratar de ser procurar ser el mismo el ciudadano de antes no soy el ciudadano de antes porque no tengo mis derechos cívicos políticos porque sigo preso es más no puedo ni trabajar antes de ser un preso político del régimen carlos silva trabajaba de administrador en una transnacional de zapatos también se destacaba como deportista fue en el quilocho en la liga del quilocho en el año 2009 2010 campeón esta vez yo me llevé una medalla de triplero se unió a las protestas tras la muerte del adolescente álvaro conrado asesinado el 20 de abril manifestarse le costó 187 días de cárcel y ahora estar preso en su propia casa el hecho de que yo haya ido a marcha de que no me gustaba la injusticia a mi país no me pueden levantar esa esa calumnia porque yo soy un hombre decente y en estos tiempos me sentía hasta el hombre más miserable me sentía como un delincuente así me querían poner ellos como delincuente terrorista eso es lo que dicen los presos políticos que aún no recuperan plenamente su libertad hasta que sean anulados todos los juicios políticos por una resolución judicial